Hola a todos, soy Chihuahua, bienvenidos una vez más a un video de Call of Duty Modern Warfare. Hoy estamos jugando en el nuevo mapa Shooting House, o más bien Shoot House. Y aquí estoy haciendo un pequeño voiceover, ahorita lo voy a dejar con el video en vivo. Nada más quería hablar un poquito del nuevo parche que acaba de salir, con los nuevos cambios que en teoría iban a arreglar algunos problemas que ya tenía el juego. Problemas como por ejemplo la escopeta 725, que supuestamente ya no iba a tener más alcance. Bullshit, sigue siendo como un fucking sniper igual que antes. Problemas como por ejemplo los pasos, que aunque ciertamente ya no suena como si tuvieras botas de metal caminando sobre pisos de metal. Igual siguen sonando durísimos, así que los pasos, sorry, pero todavía no han arreglado eso. Hicieron algunos otros cambios de balance, como por ejemplo hicieron un pequeño nerf en la M4. Y algunas otras cosillas que si quieren les puedo hacer un video en YouTube ya comentado y no en vivo. Para tratar de hablar un poquito de esos cambios y lo que opino de ellos. Pero bueno, los voy a dejar aquí con el video en vivo, así que con más no me despido, nos vemos luego. Bueno, de por sí luego me despido igual al final de este video. Ok, disfrútelo. No bajo. En la ventana. A ver. Nadie acá. Yo capturo el headquarter. Me pongo de este lado. Nadie viene, nadie viene. No me ayudan, yo me largo. A ver, otra vez entro. Fucking A. Nadie me ayuda. No tengo más balas. Y ahora hay un sniper. Eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh! Ahora sí. UAB. Todavía no tengo esto. Ok. Y balas aquí. ¿Dónde está el UAB? Pongamos de acá. ¡Está ciego! Voy a tirar acá y lo tiro desde acá. Ya casi tengo el coso. Así que voy a poder... Hay dos. A ver qué hacen. ¡Ah! ¡Qué inutilidad! Necesito... Balas. Puede que no. Necesariamente, pero... Me estoy divirtiendo acá. A ver... Ok. Nada me extrañaría. ¡Oh! ¡Veanlo dónde estaba! ¡Es una maceta! Vean esto, veamos esto. Ok, aquí. ¿Y ahora? ¡Ja! Por cierto, hicieron un upgrade. Un update que no sirvió ni shit. Dije, Dios, ¿verdad? Oye, no quiero entrar ahí. El headquarter está a este lado. Así que ellos tienen que venir. ¿What? ¿Quién me disparó? ¿Cómo es posible? Hay un enemigo de ese lado. ¡Oh! No, no veo. Estoy muerto. Estoy muerto. ¿Lo matamos? ¡Pues puta! ¡Ja, ja, ja, ja! Headquarter, del otro lado. Boom. Boom, boom. Ok. Nunca lo capturaron. Vamos a ver si les ayudo. Capturemos. No se ve nada. No se ve nada. Por aquí. Esto es una suerte. ¿Estoy vivo? Yo no creo que esté vivo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es, pinche? Por lo menos estos compañeros sí quieren jugar en el objetivo. Ah, no creo que pueda entrar por aquí o sí. Ve tú. Yo te cubro. ¿Qué? ¿Qué me mató? Tiraron. A ver. Anda con un RPG. Vamos a capturar igual. Tenemos que cubrir esto. Tenemos que cubrir esto. Ok. No debí haber fallado el escopetazo. Alguien va a venir por acá. Es lo que yo haría si fuera ellos. Vamos a ir callado. No me escuchan. 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 Yo sé que vienen por este lado. Nadie arriba. Vamos por detrás. Vamos por detrás. Por dios. Esto fallé por inútil. Esto fallé por super inútil. Vamos a ver. Nadie vino para acá. Sigo con el dead silence. ¿Será que lo logro? No. A ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Sí! A ver. Vienen por detrás. Vienen por aquí a la izquierda. May. Estoy. Pero sí. Inutilísimo con las balas. Tengo dead silence todavía. Aunque no lo creas. Fuck me. ¿Alguien más acá? ¿Alguien más acá? No sé. ¿Tiremos esto? Tal vez sobrevivo. Tal vez sobrevivo. Sí, sí. Sobrevivo porque no están cerca. Vamos, vamos, vamos. Están demasiado. ¡Oh! ¡Mate a dos! Bien hecho. No sé si. No sé si puedo entrar acá. A ver. ¿Alguien acá? No. Oh, fuck. Bien hecho. A ver si alguien de este lado. Me asustaste. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué bruto! Yo creo que estaba como uno del Vito. Y me comí un Claymore para variar. No, 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 no. Si corro. Si no me miran, no estoy. ¿Qué? Ok. Yo había visto un segundo por aquí, según yo. ¡Lo sabía! El V-20. Bueno, está bien. ¡Cero captures! ¿Qué dijo? ¿Qué overhead? UAV sniper. No. UAV enemigo. Lo mataron. UAV personal radar. Vamos a romper el UAV. Y ahora el personal radar. Corre, señores. Me siento como jugando antiaéreo completamente. UAV. Ok. Tenemos que cruzar por acá, huevón. Es obvio que están aquí. Ok. Me vieron. No. A ver. Vamos aquí. Vos bajan. No. Hay alguien ahí arriba. Podemos quitar. No. Dispare mal. No. 180 a 0. Vamos. Vamos. No. No veo nada. No sé qué está pasando. Creo que sigo vivo. No sé ni cómo sigo vivo. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ganamos! ¡Ah, muy bien! ¡Buya, baby! Bueno, yo creo que esto es suficiente de shootout. Chicos, ya saben, como siempre, si les gustó el video, un like y favoritos. Si les gustó, dejen lo que les dé la gana. Eso sí que sonó loud. Y nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!